Bueno, para que más o menos continuemos con esto, vamos a tratar de poner unas frases que están, digamos, creadas, en las cuales podemos seguirlas, podemos seguirlas tratando de hacer negaciones de unas afirmaciones que tenemos en la mente. Por ejemplo, cuando tengamos una enfermedad, ya sea de nosotros o de otra persona, simplemente hay que negarlo, diciendo, niego la apariencia de toda afección física, no lo acepto ni para mí ni para nadie, la única verdad radica en el espíritu, todo lo inferior se amolda a mi palabra. Al yo reconocer la verdad, el nombre de Jesús, que nos autorizó decreto que yo y todos somos vida, la vida es salud, fuerza y alegría, y después las gracias, gracias Padre que me has oído. O por ejemplo, frente a todo temor, ya sea propio o ajeno igual, puedes decir, niego el temor. Dios no creó el temor, luego no tiene toda existencia la que yo quiera dar, y yo no lo acepto, no deseo más esta apariencia creada por mí. Suelto y dejo ir toda sombra de temor en mí, o en ti, o de quien hablas. El amor desarraiga todo el temor. Dios es amor, yo soy su hijo, soy hecho en y por y de amor. Esta es la verdad. Gracias, ahí estamos diciendo la verdad contraria al temor. Y hablando de tristeza, por ejemplo, cuando te encuentres triste, otra persona te encuentres triste, puedes decir, niego la propia existencia de la tristeza, pena o depresión. Dios no la autoriza. Borro en mí toda la tendencia a la negatividad. No la necesito, no la acepto. Dios es dicha, gozo, alegría. Yo soy dicha, gozo, alegría. Después las gracias de nuevo. Gracias Padre por ayudarme, por ofrecerme, por, no sé, como tú quieras. Comience enumerando todo lo que tengas hasta lo más insignificante. Gracias por, no sé, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mi perro, por la paz, por lo poco. Realmente nunca tienes poco. Realmente si tú te comparas con otros verás que tienes mucho. O, por ejemplo, frente a cualquier falla. Puedes decir, niego toda la apariencia de escasez. No es la verdad. No lo puedo aceptar. No la quiero. La abundancia de todo es la verdad. Mi mundo contiene todo. O sea, observa lo grande que es el universo y lo pequeño que somos nosotros. ¿Cómo puede faltar algo? Ya está todo previsto. Todo dado por mi Padre, todo amor. Solo tengo que reclamar mi bien. Señalarme el camino. Padre, habla que tu hijo te escucha. Gracias Padre. O frente a todo lo que no sea armonía. Eso es muy común. Puedes decir, niego la inarmonía. No la acepto. Esta apariencia de conflicto. Dios es armonía perfecta. En el espíritu no hay choque, ni contrariedad, ni lucha, ni cosa alguna que suponga el cumplimiento de la perfecta armonía. Después das gracias nuevamente. Gracias Padre. Bendigo tu armonía en estas circunstancias. Y por algo que nos va a dar mucho más. Acuérdate que la Biblia dice, lo que quieras para ti, dalo. O sea, observa. Vamos a hablar, entre más de es, más es para ti. Entonces vamos a pedir, por ejemplo, por la paz mundial. Por la paz mundial o frente a toda apariencia contraria. Gracias Padre, que eres paz. Gracias Padre, que nada de lo que está contrariado, este hecho, tiene consistencia alguna. Todo es creación de los que ignoran. Perdónalos, no saben lo que hacen. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en ti. Gracias Padre. Todo lo anterior te lo doy para que aprendas a formular tus mismas oraciones. Como todo el día estamos pensando y decretando, todo el día estamos orando en forma negativa o en forma positiva y creando nuestras propias condiciones y estados y sucesos. Lo importante es mantenerse en el ánimo de expresar la oración. Si después de afirmar te dejas regresar al polo negativo, pues destruyes el efecto de la oración. Cuida tus pensamientos, cuida tus palabras. No te dejes arrastrar por lo que expresen otros. Recuerda que ellos ignoran lo que tú estás aprendiendo. Lo que pienses y pidas para ti, piénsalo también para los demás. Todos somos uno en espíritu y esa es la forma más efectiva de dar. Lo que quieras para ti, dalo. Mejor que el pan y la limosna. Ya que el pan y el limosna duran solo un instante, mientras que la verdad se queda con el otro para siempre. Tarde o temprano tu don espiritual le dará en la mente consciente. Entrará y habrá hecho la labor de salvación en un hermano o en la persona que esté a tu lado. El principio te devuelve el bien que haces. Como un bien, igual te devuelve el mal. Se ha dicho que uno con Dios es la mayoría. De manera que una sola persona que eleve su conciencia al plano espiritual y reconozca la verdad en forma expresada más arriba, es capaz de salvar de la ruina a una organización. Salvar de la crisis a una comunidad, una ciudad o una nación. Porque actúa en el plano espiritual que es la verdad y ésta domina todos los planos inferiores. Conoce la verdad y ella te hará libre.